Vamos a otras informaciones, volvemos a nuestro país con una que está marcando sin duda la agenda. Tras concretarse la prisión preventiva para el carabinero Sebastián Zamora, sindicado como el autor y responsable de la caída del joven de 16 años a la ribera del río Mapocho durante las manifestaciones que se registraron en Plaza Baquedano el viernes, hay varias cosas que preguntarse, como por ejemplo, ¿cómo inciden los protocolos de la acción policial en el marco del respeto a los derechos humanos? ¿Qué se puede hacer para que algo así no se vuelva a repetir? Vamos a conversar con Lucía Damert, ella es doctora en Ciencia Política y Académica de la Universidad de Santiago. Muchísimas gracias Lucía por estar con nosotros y muy buenos días. Hola Carla, buenos días. Lucía, uno no deja de preguntarse por qué esto sigue pasando. Venimos hace rato hablando de una reforma a carabineros, venimos viendo además hechos que a lo mejor algunos pueden considerar responsabilidades individuales, pero que en la sumatoria hacen que obviamente también la institución tenga que dar y rendir cuentas al respecto. ¿Cómo analizas tú lo que pasó el día viernes? A ver, en ningún caso uno puede hablar ya a estas alturas de manzanas podridas o responsabilidades institucionales. Efectivamente, Carla, lo que hay acá es una seguidilla ya de varios años de decisiones institucionales erróneas que van de la mano de una orfandad en el control civil. Efectivamente, las policías en el mundo cuando se autogestionan terminan generando este tipo de problemas. ¿Por qué? Por las situaciones de impunidad, por la sensación que los sumarios internos efectivamente no resuelven los problemas, también por la sensación en una institución tan jerarquizada y dividida que los oficiales se cuidan y a los suboficiales los entregan. Pero efectivamente lo que hemos visto ayer no solamente reconoce una situación institucional, porque no solo es la decisión del carabinero joven de 22 años que sale a la calle y finalmente termina empujando al joven hacia el río, sino también hay una especie de búsqueda de cobertura, como vimos en el caso de Camilo Catrillanca, donde ahí deben haber muchos más involucrados. Entonces eso ya no te habla de una mala decisión, no te habla de una pésima formación, no te habla solo de una increíble falta de control civil, sino te habla de una cultura institucional, que eso es lo que hay que erradicar. Y para eso hemos avanzado muy poco. Ya, ¿y por qué se ha avanzado tan poco? Porque venimos además de un último año donde obviamente hemos analizado lo que pasó con el estallido social, donde hemos tenido muchas más manifestaciones, Lucía, y donde obviamente, creo, cualquier democracia requiere de una policía que sea capaz de aislar la violencia si es que se da, permitir la manifestación si es que esta es pacífica, pero cuidar que no sea la violencia la manera de protestar o de manifestar ningún tipo de demanda. Esa distinción no se ha podido hacer en muchos de los casos que hemos visto, y uno se pregunta qué ha pasado en este año, ¿cuánto se ha avanzado? Bueno, lo primero es decir que las reformas policiales requieren, primero y principal, voluntad política. Más allá del dinero, más allá de cualquier cosa, lo que se requiere es una voluntad política transversal, Carla, porque acá, esta institución que hemos visto, donde se puede tratar de mentirle a la ciudadanía, donde se busca proteger a los miembros, etc., es una institución que se ha formado por 30 años, no se ha formado en dos días. Entonces, lo que necesitamos, todos los que hemos estado vinculados o no a la situación del gobierno, de la policía, es reconocer que lo hemos hecho pésimo. Entonces, necesitamos una voluntad política transversal, que empiece en este gobierno y se mantenga en el próximo, para permitir mecanismos de efectivo control. Si no, lo que hay son maquillajes o iniciativas que pareciera que funcionan. Yo me entero por la prensa todas las semanas, que hay generalmente en uno de los diarios de mayor circulación, novedades sobre los cambios que hacen en carabineros. Luego, pedimos por transparencia cuáles son esos informes que se mencionan, o los estudios que se realizan, y no nos entregan nada. Entonces, algo raro funciona. Cuando uno habla de una reforma policial, donde, como tú bien dices, se busca legitimar la institución, la solución no es hacer la reforma en cuatro paredes. Entonces, la solución es incluir a la sociedad civil, incluir a los expertos, y hacer de esto un proceso de largo aliento con enorme voluntad política. Lucía, ¿cómo has visto tú que ha sido la reacción de la propia institución, en este caso ocurrido el día viernes, del gobierno también? Hay varias organizaciones, bueno, parlamentarios, la oposición, que se está también unificando, para una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, pero que también piden la salida del general director de carabineros. Desde el gobierno dicen que eso no ayudaría en nada. ¿Cómo se debe como sancionar, subsanar, o dar una señal de que esto no va a volver a ocurrir? Bueno, evidentemente estamos acá como entre la espada y la pared, ¿cierto? Porque sacar a Rosas y no cambiar nada más, sacar al general director, probablemente, efectivamente, no soluciona nada, porque ya venimos sacando más de 50 generales, desde Operación Huracán, etc. El problema es que ninguno propone un cambio político permanente. Permanente, ¿cierto? Donde uno tiene que revisar qué es lo que hace el Ministerio del Interior, si necesitamos un nuevo ministerio, y ese es el acuerdo transversal que necesitamos. Las respuestas institucionales son las de siempre, las de siempre, las de cuidarse, las de protegerse, las de tratar de buscar culpables. Ahora resulta que el culpable es la víctima. Ah, como si uno no tuviera en esta sociedad derecho a la protesta, y si uno comete un delito, entonces tiene que pagarlo en sala penal y tiene que pagarlo en la cárcel. Pero no puede ser que te digan que porque estabas protestando, entonces terminaste tirado en el río. Eso es no solamente antidemocrático, sino que es una forma de entender el trabajo policial que es preocupante. Entonces necesitamos, Carla, más allá de grandes retóricas, necesitamos ponernos a trabajar. Y creo que el ministro Pérez ha retrocedido los tres o cuatro pasos que dio el ministro Blumer en términos de la reforma. Volvió a hablar de la modernización, volvió a invertir en cascos, cámaras, etcétera, que hoy día pareciera no funcionan. Y lo único que yo veo de diferente entre octubre 18, 2019, y octubre 5, 2020, es que antes se llamaba fuerzas especiales y hoy día se llama COP. Ahora, ¿cuál es la falla, dirías tú, en la forma en que se contienen estas manifestaciones y que pueden terminar con algo de este tipo? Tú recién decías, y me parece a mí que es un dato bien relevante, que el carabinero imputado tiene 22 años. Esto obviamente no lo excusa, pero uno también se pregunta si a los 22 años tiene la experiencia suficiente para tener que contener manifestaciones que muchas veces son muy arduas también en el trabajo policial. Hay que también entender lo que significa para un carabinero y para alguien que está en fuerzas especiales estar con ese nivel de adrenalina. Entonces, a los 22 años, cuando él, no sé, hace un año atrás o un poquitito más, estaba cumpliendo labores administrativas y ahora le toca salir a la calle, se logra tener una formación, se logra aplicar un buen protocolo que vaya en respeto también de los derechos humanos y de la manifestación pacífica y libre de las personas. ¿Tú crees que ahí hay un problema, una falencia? Bueno, por supuesto que se logra y por eso necesitamos policías democráticas. Digo, lo que hemos visto en los últimos años en el planeta entero es que la gente ha salido a movilizarse más, a protestar más, y lamentablemente el mundo político en vez de responder políticamente está respondiendo policialmente. Y Chile en eso no es una excepción. Ahora, con respecto a lo que ha pasado, específicamente el hecho del carabinero, que efectivamente es un muchacho muy joven, que sería una lástima que sea el único que pague por lo que ha sucedido, porque acá efectivamente hay muchos más involucrados en la búsqueda de formar, como dijo la fiscal Chong, una especie de mentira, ¿cierto?, administrativa, para tratar de salirse del problema. Bueno, se está ampliando la investigación, de hecho. Se está ampliando y podría haber ahí también carabineros de mayor rango por esta especie de encubrimiento, por falsear datos y decir que él estaba detenido cuando en realidad no hubo ningún operativo de ese tipo en la clínica donde él llega. Así es, lo mismo pasó con el asesinato de Camilo Catrillanca, ¿cierto, Carla? Entonces ahí yo creo que necesitamos varias cosas. Dentro de la reforma policial, por ejemplo, cuando uno mira este tipo de casos en otros países más desarrollados, lo que encuentra es que la policía inmediatamente empieza a investigar, no en sumario administrativo interno, secreto, privado, sino con centros de estudios, qué es lo que está pasando con el protocolo, qué es lo que está pasando con la formación de la policía, porque efectivamente puede que los estén formando bien, pero si eso es una formación específica, que no se mantiene en el tiempo, puede que también las directivas que se le dan a los miembros de la policía sean por lo pronto dudosas. Entonces ahí necesitamos mucho más conocimiento. Y yo, una de las cosas que me parece muy importante es que Carabineros sabe su labor. La mayoría de los Carabineros no son gente que está saliendo todos los días de la calle, ya sea para robar, para hacer actos de corrupción o actos de violencia. Pero si Carabineros no se abre a tener una conversación con la sociedad civil, lo que va a pasar es que la mayoría del país va a pensar que la mayoría son gente violenta, hay gente que sale a reprimir, por ejemplo, a todos los manifestantes. Lo que insisto en una democracia es tremendamente grave, porque una democracia justamente tiene esa característica, el dejar atrás o de lado la violencia, y que en el fondo la gente pueda decidir con los votos y manifestarse de manera libre y pacífica. Lucía, te queremos agradecer por esta mirada también, tú has trabajado y empujado mucho este tema, vamos a seguir bien atentos a todo lo que ocurra con esta investigación. Que te vaya muy bien, un buen día. Gracias Carla, hasta luego. Nos vemos.